Totalmente, menos mal que el programa anterior se pasó 5 minutos porque nos acaban de llegar unos chats que yo no te puedo explicar Es terrible, es... Pero acaban de llegar, acaban de llegar así que... Sí, hola, ¿no? ¿No sacaste con la gente de Legales? No, esto no se puede mostrar, no Acaban de llegar, son los chats del escándalo, o sea, a partir de acá veremos si Pampita y Muritán van a una acción legal ¿Eh? De una de las partes Perdón, perdón, perdóname, le digo a la gente que está del otro lado Les explico, acaban de llegar unos chats que comprometen de alguna manera a Carolina Hasta ahora Carolina Pampita Ardain era como que, bueno, era la engañada, la despechada Acá están diciendo una versión completamente diferente No te vamos a mostrar estos chats porque no lo haríamos de ninguna manera ni podemos hacerlo Pero acaban de llegar y estamos todavía un poquito desordenados Vamos punto por punto Vamos, dale Luis Primero Roberto García Moritán tendría una foto de una captura de pantalla Sí, sí De su esposa, hasta este momento lo sigue siendo Sí Teniendo un vínculo muy cercano, en diálogo, con otro hombre Bueno, pero, digamos, eso tampoco lo perdona, lo exime a Moritán No, no, para nada Que, digamos, tiene denuncias por corrupción No, no, no Y también ha tenido un tiroteo con otras mujeres Claro, pero, a ver, una historia que nos contaron hasta ahora es Pampita se entera el 20 de septiembre De algo grave Se entera de todo, dice Exactamente De todo En un día corta y en un, por favor, el celular no Y en un tratamiento récord, porque verdaderamente se lo valoro Y Pampita tiene permitido todo por la historia que vivió y lo que sufrió Sí Más allá de Roberto Pero en un tiempo récord rehace su vida con otra persona que conocía aparentemente de la adolescencia Mientras, o sea, mientras Roberto está en una clínica, me dicen que la crisis de ansiedad Tuvo un cambio en las últimas horas Tuvo un cambio negativo en las últimas horas Él se internó por unos 20 días aproximadamente, ¿no? Y después dijo que lo iba a cortar a 7 días Ah, ok ¿Quiénes estuvieron al lado de él? Dos amigos Sí Dos amigos que hablaron en una noche hasta las 4 de la mañana Dijeron, Roberto, te llevamos una guardia psiquiátrica Ah O cambias de actitud Él ve el teléfono, ¿se entera todo lo que está pasando? Claro, porque tiene una desintoxicación también de teléfono, me parece Sí Ojo, yo hablé con Roberto al principio A vos te respondí Y a mí me contestó Ah, fíjate Tiene momentos en los que se puede comunicar Acá justamente lo que estamos viendo es como la captura de las actividades de Roberto En los primeros horarios del día Sí, no podemos mostrar todo Tengo la currícula de todas las actividades Es una actividad intensa No es que va a hacer un spa Sí No, no, no Roberto va desde las 6.45 de la mañana a las 20 horas A un plan de actividades donde lo menos que puede hacer es tocar este aparatito Totalmente Porque este aparatito para él hoy es una adicción Bien Sí Ok Tenemos entonces los horarios de Roberto García Moritán Sí Por otro lado tenemos las capturas de los chats De una persona del entorno más íntimo de Roberto Que cuenta otra película ¿Cómo es eso de que se conocían desde chicos Pampita y el alcoholista? Yo buscaba un título ganchero Esto, permítanme la licencia literaria Porque alguno puede pensar mal Pampita en pepada Porque está atravesada por Ay, pero... Pasa con ojo con muchas mujeres que Después de una separación Puede ser por Facebook Sí Puede ser por un WhatsApp Que empieza a hablar con un ex compañero de secundaria Aquel con el que tal vez no tuvieron nada La culpa es de la Virgen Bueno, paremos con la... ¿Qué? Después lo de Zarroso siquiera Bueno La culpa es de la Virgen ¿Todos entienden lo que está diciendo? Sí, sí Claramente Claramente Entendemos la ironía de Diego Esteve Lo que pasa es que acá ustedes se sorprenden porque le creyeron a Pampita en su momento El tuit que yo puse en duda El del 20 de diciembre Yo dije que mentía cuando ella decía que se estaba enterando ese día de la crisis Ella lo que dijo es que se separó el 20 de septiembre ¿Podemos mostrar esto? Que se enteró de todo Que se separó Sí, pero esto lo podemos mostrar, ¿eh? Cinco actividades Para que vean, digamos que hay un acceso Sí, se puede Es información, no es... No son las fotos de... ¿A dónde lo muestro? Ahí está, ahí está Ahí va Perfecto Sí, las primeras actividades Del día Del día Ahí está, nada más Bueno, muy bien Muy bien A ver, ¿por qué digo esto sin justificar? ¿Te parece que nos acomodamos? Dale, nos acomodamos Sin justificar a Carolina, digo, pasan muchas mujeres que separadas O ante una crisis... Las mujeres difícilmente odio hablar en genérico Además no soy psicólogo ni sociólogo Pero habitualmente algunas personas cortan una relación ya al final de una gran crisis ¿No? Cuando pasan muchos meses de que la historia no arranca Tal vez ahí hubo un encuentro tecnológico por redes sociales Con un compañero de secundaria Sí Se habla de un viaje a Bariloche junto Yo esto no lo tengo chequeado Carolina hizo durante este invierno varios viajes al sur argentino Siempre en compañía por sus hijos En vacaciones de invierno Quizás por algunas amigas Y ella todo el tiempo lo subía a las redes sociales Mostraba como una vida familiar De vacaciones de invierno Eso no quita que pueda hacer algo Totalmente En algún momento Subía lo que ella quería Obviamente 24 horas Bien, pero esto que estamos mencionando Desde que arrancó el programa Es información que circuló por todas partes Sí Lo que ha llegado a la producción de la tarde Es una comunicación Del entorno más íntimo de Roberto No podemos decir de ninguna manera En donde nos cuenta otra película, chicos Sí Podemos creerla o no El lado B de la historia Exactamente Sí En donde cuentan otras cosas Y se refieren a Carolina En unos términos ¿Cómo decirlo, Luis? Desagradables Desagradables Pero digo, cada uno con su impresión Con su impresión Nadie es quien para analizar Nadie se exegeta de la impresión de los demás Pero te tiro una frase Perdón Antes que la diga la frase Perdón, Cari Digo, ¿podemos unir lo que vos tenés ahí? Lo que se están contando acá Que todavía no sé de qué se trata Sí, conté Con la nota que dio la madre de Roberto en su momento Cuando dijo ¿Roberto fue quien dejó a Pampita? No Bueno, en este caso Son personas distintas Digo, yo estoy hablando con... No, no digo el contexto Claro El significado Vamos a decir el contenido El contenido Yo digo Van en la misma línea Van en la misma línea Ahí está Sí, va a la misma línea Entendido lo que quise decir Claro, y yo me sumo a eso Porque lo hemos hablado en producción Tiene otro sentido ahora Aquella nota con la madre de Moritán Donde daba a entender Que el que dejó esa relación fue Moritán y no Pampita Hubo una confesión Yo tengo información No, bueno Esto fue lo que dijo la madre Hubo una confesión de Moritán A mí lo que me dicen Es que hubo una confesión De Moritán a Pampita Sí De una infidelidad Con una masajista Bueno, a ver Oh Pero eso Pero eso Eso es información de último momento Lo tirás así, Diego Eso fue cuando se separaron, Diego Decís vos Está bien Pero la madre de Moritán Para, para, para Moritán confesó que tuvo relaciones sexuales con una masajista Y ese fue el detonante de la separación Una suerte de sincericidio El 20 El 20 Es lo que me dicen a mí Sí Pero la madre de Moritán Acá nos contó otra cosa Sí Que fue Moritán el que la dejó a Pampita Y ahora A sabiendas de esta relación de Pampita Con Pepa Sí Andás a ver si no era por ese tema Lo que dijo la madre Perfecto Arrancamos el programa con información detonante Es una serie de chats De alguien de nuestra producción Con una persona del entorno más cercano A Roberto García Moritán En donde realmente, nada Se tocaron algunas fibras delicadas Con respecto a la relación Y con respecto a Carolina Pampita Ahora claro Vos vas a pensar Y si es alguien del entorno más íntimo de Roberto Seguramente va a tirar los penales para el otro arco ¿Verdad? Claro Pero, pero se refiere a Carolina en algunos términos delicados Dos frases Dale, por favor Tiene doble cara Textual Tremendo Y la otra que me parece muy fuerte Pero es una acosición clara Que diga que tiene doble cara ¿A qué se refiere con eso? Es muy fuerte ¿Qué cosa tan grave pasó? Como para que esa persona Del entorno tan íntimo de Moritán Diga que tiene doble cara La pregunta tiene que ver con ¿Cómo recompuso su vida tan rápidamente? Perdón ¿Y Roberto tiene una cara o tiene dos? Claro Porque si le confesó que estuvo con una masajista Digo, ¿cuántas caras tiene? ¿Quiere una frase peor? A ver Abro textual Está un poco pirada No No, no, no Chicos, leo el textual de lo que me mandan Eso no La salud mental no Menos un molesto A ver si Me parece desagradable el comentario innecesario Pero aparte es poco sensible Porque dice Moritán Que es la otra parte de este enfrentamiento Está internado Para Por un tema de salud mental Que no es grave Pero no lo vinculemos con salud mental Porque en el sociolecto También Que se aplica vulgarmente No estamos hablando No habló de Una psicosis Habló de pirada Es bueno Tal vez decide rápidamente Cosas distintas Al mismo tiempo Y no se le puede seguir la huella Creo que no habrán dicho Específicamente Con algo Insensible No sé Tóxica Bueno Tóxica Podría ser Pero dice Dice Se refiere a eso En esos términos La palabra que usa es pirada Tengo ¿Me podés mostrar donde dice? Desagradable Horrible, chicos A ver ¿Pirata no habrá querido ponernos? Está un poco pirada ¿No habrá querido poner pirata? Y puso pirada ¿Puede ser pirata? Ah, bueno Tal vez quiso poner pirata No sé Pero escuchame Pero si hay otra relación ¿Cómo escucharme? Pero hay otra relación Ahora Pero Ahora lo sabemos La madre Moritán Dijo otra cosa Pero perdón Esa todavía oficialmente No Es la esposa No dijo No confirmó nada Oficialmente no va a confirmar Bueno, chicos Esa dijo Yo voy a hacer lo que quiero De mi vida Ah, bueno Perfecto ¿Qué pasó? Espera que tengo que hacer cuentas Espera ¿Cómo? Espera, hacemos cuentas Pero es que es matemática Ah, sí Hoy es 25 Esa información de último momento Vamos avisando Yo creo que todo lo que estamos haciendo Es de último momento Sí Hay que cambiarle el nombre al programa Último momento Están juntos No afirmo porque es buena fuente ¿Cómo empezó? Yo no sé si esto ya se sabe Sí Por eso decía lo de la Virgen Fueron con la Se encontró Pampita Con su hoy suegra Sí, con la madre de ¿Sí? ¿De Pampita? Sí No, no Con la madre de Martín Pepa El día que fue caminando a Luján Con la madre de Martín Pepa Y después La madre se ve que hizo de enlace Y él aprovechó Martín Pepa La llamó Que me dicen que le gusta el alto perfil Por ahora no blanquearon La llamó a Pampita Diego, pero banquemos algo también Y empezó todo Hace nueve días Cuando se conoció con García Moritán Dijo Me lo mandó Dios Te pido por favor Pampita Hacelo por mí Sea agnóstica por dos años No, no, no Claro, no sigas agarrando Regalos del cielo Porque vienen raro No, no Cuando habló de Moritán Habló de una situación puntual Con su hija Fue mucho más No, no No fue solamente Por eso digo Dejemos a Dios aparte Igual con esto digo Un segundito Perdóname Rojo ¿Qué pasó? Dani ¿Qué te fuiste? Ay bueno Empezó el programa Los vi hablando obviamente Y dije Voy a comunicarme con Roberto García Moritán Pero si está en una Bueno ¿No está sin celular? No entiendo eso No, tiene acceso Tiene acceso a su celular Y tengo la respuesta De Roberto García Moritán Es el último momento Re último momento Re último momento ¿Qué le preguntaste a mí? La pregunta Básicamente me interesa La salud de Roberto En este caso Porque seguramente Si le pregunto por lo de Pampita No creo que me conteste En todo caso igual Lo voy a probar Y le pregunto básicamente Si sigue estando todavía Internado en Puigari Que es la clínica Donde estuvo Y donde él Él mismo me confirmó Hace ya un par de semanas Que estaba internado En esa clínica Me dice Hola Danito Me contesta Sí Yo le pregunto ¿Cómo estás? Sí Me dice Ya impecable Ah bien Perfecto Ya Impecable Reseteado 100% Perdón No sé hasta dónde Te creo a vos Y además sos un excelente periodista Que habla con el protagonista Yo soy un intermediario Está bien Lo mismo le dijo a Karina y a Bicoli Porque no quiere mostrarse débil A mí lo que me dicen Los amigos Es que tuvo un pequeño retroceso Y que hay entrevistas de apoyo En Puigari Que se han duplicado Sí Luego de que se enteró Por el mismo aparato Por el celular Sí De que su esposa Ya está en otra historia Bueno Yo hasta ahora estoy contando La situación de Roberto Ok Hasta ahí Hasta ahí Me dice Estoy por entrar al gym Sigue estando en la clínica Todavía La respuesta del millón Que todo el mundo se preguntaba ¿Hasta cuándo se iba a quedar internado en este lugar? La respuesta era Me iba a ir ahora Pero por la lluvia Salgo mañana a la mañana Y al mediodía estoy almorzando Con mis hijos La palabra de Roberto García Mérita Yo te creo No le creo a nadie No, Roberto No voy a mostrar los chats Pero los está bien No, no, no Pero es el teléfono Hay que ver si es él el que contesta su teléfono No le creo a nadie Tal vez lo tiene otra persona el teléfono Se los comió el personaje Ay, perdón Me están poniendo Perdón Me están poniendo Me están poniendo en duda a mí No, no, Dani No, no No a vos A quien tienda su teléfono Morita tiene que decir eso No, porque dice que vuelve ahora la actividad privada Cuando el futuro político se le truncó Cuando se quedó sin nada Y cuando Pampita se quedó con todo Esta es la foto de hoy ¿Y por qué hay que creerlo que vos estás leyendo en un chat? No, yo te creo a vos En ningún momento inhabilité lo que dijiste Lo que digo es Él debe estar fingiendo ese error Por todos los actores Uno se la da de víctima Cuando Quedó como un infiel ¿De qué manera me corro de la Limpio la imagen? Denuncia de corrupción Operativo Lavandina Estoy cansado de escuchar Pava Ah, bueno No, no, no 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 Discúlpenme Viva Perú Viva Perú ¿Ustedes vieron el archivo? El archivo La pirámide que tiene En su vida afectiva Pampita Sí Se llevó puesto A los mejores A los más distinguidos don Juanes A todos los Romeos A todos los picaflores No se los llevó puesto Los tipos quisieron estar con ella Acá Moritán se la llevó Con la presencia Bueno Hasta O ambos Hasta A comerla Que dejaron de cumplir Con las reglas mínimas Que es la de fidelidad Atención a la familia Atención a su pareja Y cuando llegó ese momento Pim Afuera Y a otra cosa Le gusta A otra cosa mariposa Igual perfecto Si se la tuvo Que se llevara trompadas A Isabel Macedo La agarró Y la cacheteó En puta de leche Cuando Se metió en el motorhome La agarró del cogo Y a la china suave Luis Cuando tuvo que pegarle Una patata en culo Coincidís Luis coincidís Que tuvo mayores duelos Con otras parejas Y que en esto La valoro a ella La velocidad Con la que pasó página Pero por qué Descartás Que ya No Hay una cosa Después de todo La que le hizo Barrante Vos te creíste Vos te creíste Que no sabía Que era pecado El adulterio Ella le hizo Ella le hizo Barrante Vos te lo que le tocó Vivir a Pampita Como mamá Nada la puede No Esa carta no la juegues Recién dijiste Que con eso no Y ahora jugás esa carta Que no juega Atención 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 A la tarde Que en nuestro programa Empezó con una serie De chats Que nos han llegado En donde el entorno Más íntimo de Roberto García Moritán Dice cosas muy fuertes Acerca de Pampita Dijiste dos cosas Repitámosla Y agreguemos alguna otra Las dos frases Me parece más Fuertes son Tiene doble cara Y no es que está hablando El amigo del vecino Del primo Estamos hablando Del círculo más íntimo De Roberto García Moritán Tiene doble cara Por Pampita Perdón No tiene doble cara Tiene diez caras Pero no Luis Tiene diez Todas lindas Pone la cara Que tiene que poner En distancia En la situación Que corresponda Cuando la toman De boluda Devuelve con la misma moneda Una cara Otra cara Cuando el tipo La está cagando Va y comete adulterio Cuando el otro Ya es el pícaro Salía con la Con la masajista ¿Es estratega O es revanchista? A ver Dame el teléfono Dame el teléfono Al polista Pinche Vamos a tomar algo Luis ¿Es estratega O es revanchista? ¿Es estratega O es revanchista? No, es una mujer De familia Ok Ante todo Es una mujer Que apuesta a sus hijos Eso no se puede tocar Después Si la boludean Bancate la pelusa Bancate la que venga Claro Exactamente Pero cuando usted Dice la boluda Entonces ahora Entonces ahora Se está vengando De Moritán No, está haciendo justicia Está haciendo justicia Está bien Está haciendo justicia La boludean La cagaron Llegó un momento Que dijo Perdón ¿Qué es lo que declara? ¿Qué es lo que pasa? De mensajito Me dijo una fuente Que estaba al lado Y estaba mirando ¿Por qué está haciendo justicia? Me dijo el pajarito Que estaba ¿Sabes qué? Papita dijo Estoy libre ¿Qué significa? Yo tengo sexo Cuando yo quiero Pará ¿Por qué damos por sentado Que está haciendo justicia? Si no tenemos ninguna prueba Si ninguna salió a decir Absolutamente No Vamos por nada De alguna infidelidad Pero no es hacer justicia Chicos Es hacer lo que se le Canta La gana a ella No es que va a actuar Por revancha Me hicieron esto Está en todo su derecho Pero no hay ninguna prueba Difícil ¿Por qué damos por hecho Que lo de Papita Fue después de lo de Moritán Y no antes O durante? ¿Por qué damos por hecho Que fue después? Bueno, pero para La gente cuando vuelve La peregrinación de Luján Vuelve con ampollas En los pies Y olor a chivo No vuelve con un novio polista Que vive en Nueva York Es que no volvió con un novio polista Ahí se reencontró Con la mamá del novio polista No es cierto Porque la madre de Moritán Antes de eso Nos dijo otra cosa Nada más La madre de Moritán En la nota que hicimos En exclusiva Dijo que la historia No era como se contaba Ya estaba libre Ya estaba libre Pampita Ya estaba libre Siempre está libre Uno puede hacer lo que quiera Cuando quiera Ella dijo Me lo mandó la virgen Sí ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Estoy desde antes Hasta ayer Obvio que va a decir Voy a una Ya que nos preocupa La situación clínica Y la salud mental Hasta ayer Roberto Más allá de lo que le dice A Daniel Y Daniel lo reproduce Impecablemente Está armando un poco Un físico de un rol Para no ser el perdedor De esta historia Y hasta ayer Tenía un cuadro De estabilidad En este tratamiento Que cuesta Dos lucas Quinientas verdes No es Voy a hacer labor terapia Una granja Abajo de un rancho Dos mil quinientos dólares Que pusieron en gran parte Sus amigos Tenía un cuadro Hoy la historia es otra Aunque él diga Estoy bárbaro Amigo las cosas Es que no sabemos No paga nada Moritán Dame los amigos Amigos de Moritán Porque me lo dejó Ventura Lo vieron tan mal A Moritán Que le hicieron Ese regalo A los amigos Que está bueno Lo llevaron a un lugar En donde realmente Va a salir mejor Acá hay algo La realidad No pongo en duda Que él haya ido A hacer un tratamiento Para escapar de todo Fue denunciado políticamente Lo echaron Del cargo que tenía Le cortaron su carrera política Después de este país Da para todo Y lo puede retomar Pero los dos Tienen estrategia mediática Porque una cosa es la realidad Y otra lo que se juega En los medios Los dos están tratando De reconstruir su imagen Pampita Volviendo a ser La mujer fatal Y mujer deseada Que bueno Esas reacciones Cayeron un poquito Después de que su marido Le metió obviamente Los cuernos Pero por favor Mirá si un tipo Que te mete los cuernos Se va a bajar las acciones Pero por favor Pampita es Pampita Con un tipo Que te mete los cuernos O no te mete los cuernos Perdón Otro amigo Otro amigo Uno de los dos Con los que yo hablo Me dice Hasta ayer Me dijo que estaba bien Hoy me respondió Me puso Mazo Le repregunté ¿Qué te pasa Roberto? Y no estuvo más en línea Digo tal vez sea en esa ventana Que le permitieron Usar el celular Para escribir La verdad Pero hay una diferencia Es tan impecable Pero perdóname Claro Acá es concreto Acá es concreto Y no es un amigo No es el tío Es él Es Roberto García Moritán Que me dice Ya impecable ¿Qué te va a decir? Dane Está bien Está bien Todo lo que vos quieras Pero es Sonríe todo el tiempo ¿Vos crees que en algún momento No sufre? No rompe un plato en la casa ¿A quién le crees? Me equivoco ¿Me equivoco? ¿O en algún momento Le dijeron A ver a ver a ver A ver Ventura Me equivoco Y Moritán Mostró la alianza Mirá tengo la alianza Si miento una vez Puede mentir ¿A quién le crees? ¿A Moritán o a Pampita? A Pampita Perdón Nos mintieron los dos Nos mintieron los dos Con los tuits En su momento Moritán Cuando saca un tuit Diciendo Llegaron tarde A la noticia de la crisis Eso fue antes La estamos resolviendo Y se estaban separando Y Pampita Cuando el 20 dijo Me acabo de enterar de esto Y ya venían en crisis Un segundito Tenemos un informe Justamente Con toda esta información Lo vemos Dale Pampita de novia Moritán internado Pampita es re noviera De eso no cabe ninguna duda Y su flamante relación Con Martín Pepa No hace más que confirmar Esta teoría Que de teoría Ya no tiene nada Se conocieron En plena peregrinación A Luján Ella Ahí Conoció a la madre de él Entre tanta caminata La madre de él Le dijo que tenía un hijo Y ahora Pasó a ser su suegra El Teatro Colón Con Martín Pepa Que es un polista Acompañada Con mucha gente Un grupo Con un grupo Si, tal cual No hay una confirmación Firme Pero él está soltero Ella está Recientemente separada Van al Colón El que se desvidió Para conseguir La mejor ubicación En uno de los mejores Palcos del Colón Fue él Pero ¿Quién es este hombre? ¿Y cómo se conoció Con la modelo? Según información A la que accedió A la tarde Se trata de Martín Pepa Un deportista célebre En el mundo del polo Que es nada más Ni nada menos Que mano derecha Del magnate australiano Jane Packer Y amigo del príncipe Harry Hijo del rey Carlos III Y Lady Di ¿Está conmigo Martín? Lo más importante Para el polista Te diría que Obviamente es la preparación física Pero Es el Los caballos Pepa Vive en Estados Unidos Pero viaja mucho Por el mundo Y se habrían conocido Con Carolina Hace varios años En una visita Del deportista Alapampa ¿El amor Volvió a tocar La puerta del corazón De la modelo? ¿Estás conociendo a alguien? ¿Tenés ganas o no? Grupo de amigos Tengo mucha gente amiga Que me acompaña mucho Y que Y que La verdad Me parece perfecto Que así sea Así que No tengo ningún prejuicio Puedo salir a comer Puedo ir al teatro Puedo ir al cine Puedo hacer todo Lo que tenga ganas de hacer Mientras tanto Roberto García Moritán Sigue internado Y los rumores De infidelidad De la modelo Para con su ex Siguen creciendo Se pudo ver esta imagen Donde está En una clínica En Entre Ríos Tratándose por un problema De salud Y se encendieron las alertas ¿Qué pasa con la salud De Roberto García Moritán? Él tuvo la necesidad De alejarse un poco Él se sentió Muy asediado Muy perseguido Como que él No podía ir a lavar la ropa No podía ir a cruzar una calle No podía tomarse un taxi Porque realmente Siempre estaba la prensa Y los medios El caso de él Tiene que ver con La depresión Con el estrés Y con la ansiedad A partir de todo esto La idea es desconectar Desconectar Acomodar un poco Después de lo que ha sido Un mes Con mucha exposición pública ¿Algo de Roberto Estás sabiendo? Digo más allá De su internación No voy a decir nada Ya saben Y me voy a mantener así Está muy bien Para próximas preguntas Siempre voy a responder lo mismo Bueno, ahí está Lindo el nuevo novio de Pampita ¿No? ¿Qué es? Tiene facha ¿No? Tiene facha Tiene facha Sí, sí, sí Bueno, igual lo más importante Que sea Dicen que es buena gente Eso es lo más importante Claro que sí Lo más importante también Para Pampita Totalmente En todo caso Merece todo lo bueno Absolutamente A Roberto no le cayó tan bien Porque venía estable ¿Cómo no le va a caer bien? Si la mamá dijo Que le dio salida a Pampita La mamá de él No hagas Tal vez ya lo conocía No hay nada de suposiciones Porque acá No, no Te estoy hablando de información Que me llega como a vos Te llega la tuya A mí me cae No invalidemos, eh No sigas la ruta Acá hay una cosa Que me llama mucho la atención Todo el tiempo buscamos Tener y chequear la información Sí, está chequeada toda Estamos tratando de chequear Con los protagonistas Cuando tenés la palabra Del protagonista No la creen No, pero ¿cómo que no te vamos a creer? No la creemos Te creemos a vos Y creemos la palabra de Roberto Te muestro el teléfono Ahora, lo que no implica O no vale la palabra de Karina No, perdón Estás cambiando el eje de la historia Siempre lo hago Ya lo sé Y con eso nutrimos el aire Ahora, más allá de eso Te digo Lo que sí creo Es que Roberto está armando Un nuevo personaje Para volver Con un triunfo Por lo menos Que le permita insertarse En la actividad privada ¿Y cuál sería el triunfo? El triunfo Está diciendo a Karina y a Vico Y le escribió también Igual que a vos No sos el único Y le dijo Voy a ser Sijo de una empresa privada No es chicana Es información Me voy a poner a ver un truco Para venir a hacer el programa nuestro Oye, Pablo Dugan No quiero No quiero decir lo mismo Digo Pero si vos decís Que Roberto García Morita Necesita reinventarse Pampita también hace lo mismo Yo cité una fuente No hice una chicana Porque yo no soy intolerante Y me gusta que todos hablemos Pero que no me digas de esa manera Yo sí soy intolerante Y me gusta que te calles No me digas de esa manera ¿Qué les pasa, chicos? Pero la conductora es Karina Cuando tengas tu programa Harás callar a otro Ah, bueno Decí, Luis ¿Qué querés? Amor de mi vida No puedo creer Bueno, a ver Tenemos más Tenemos más chats ¿Más? Moritán está feliz ¿Moritán está feliz? Claro que no Lo que dicen ellos No digo lo que dicen ellos No digo lo que digo yo ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? El abogado de Moritán Y el sector cercano a Moritán Dice La causa de Catamarca Es un dibujo del abogado allá Para implicarme en algo Diego, decís Hoy es un inmoral y un corrupto Para mucha gente Para la opinión pública ¿Fue infiel? Hasta hace un mes y medio Moritán era un ministro De excelente imagen De excelente imagen Encasado con Pampita El número uno total Digamos, tenía una vida perfecta Podía ser candidato a cualquier ala Una vida de Instagram fantástica Ahora el hombre está en una clínica Tratando de rearmar sus pedazos Digamos Con causas judiciales abiertas Porque es así Porque realmente Le cambió completamente la historia ¿Cómo no va a estar definido? ¿Por qué él renunció al cargo que tenía por esa causa? Bueno, pero ahí viene otro golpe de mención ¿Sabés hace un par de meses Dónde lo encontrabas a Moritán? ¿Dónde? ¿Dónde? Tenías que ir a buscar Política Tenías que ir a buscar En espectáculo Tenías que ir a buscar En gastronomía ¿Sabés dónde tenés que ir a buscar? ¡A judicial! ¡Ah! Unidades penitenciarias Sabés cuánto es la pena Cuánto te dan de condena O en salud también Cambiamos la sesión del diario ¿Viste? Bueno, otro golpe Ahora, perdón Le quiero preguntar a Ventura ¿Tiene vuelta atrás Esta situación de Moritán? Si es inocente Por supuesto que tiene Pero La gente ya Ya tomó partido La gente tomó partido Y no nos olvidemos Que Pampita Hizo así ¡Ping! ¿Qué representa eso? Estoy libre Ella dice Estoy Casualmente utiliza la palabra Libre Estoy libre Para hacer lo que quiero Cuando te blanquean rápido Cuando te blanquean rápido Cuando te blanquean Nuevo Romance rápido Es porque necesitas Dar vuelta a la página Pero para mí Por una cuestión mediática Sacarse de encima Moritán Perdón Todavía no están divorciados No, no están divorciados No están divorciados Disculpame No están divorciados Vos lo estás diciendo Pero a ver Que no estando divorciados Estando casados Diga Estoy libre Me parece que el mensaje Es claro Primero Están separados Yo no sé si vos estás libre Yo estoy libre Está perfecto Está divorciada Pero está separada Desde el 20 de septiembre Está igual Está muy bien Ahora Los dos golpes más duros De Moritán Y ahí diste en el clavo Damián Uno es ¿Saben por quién fue reemplazado Roberto García Moritán? Por nadie Por nadie O sea ¿Se acuerdan? Mi familia es un dibujo Mi cargo es un dibujo Porque la tarea de Moritán La reemplaza la vicejefa De gobierno porteño El primer golpe ¿Pero por nadie? ¿Por lo están esperando? No No, no Porque era licencia Era licencia No, no Lo invitaron Oficialmente era licencia Lo invitaron a retirarse Yo creo que lo vuelve más Pero era licencia A mí las dos versiones Es que le siguen pagando No sé cómo Porque ya blanquearon la renuncia Claro Entre comillas Y por otro lado es ¿Le pueden seguir pagando Si no tiene un cargo público? No Es raro No debería ¿Le siguen pagando, Luis? Era una versión Que un acuerdo de partes es Te vas por la puerta grande Agradecimiento de Jorge Macri Agradecimiento tuyo No te echamos Pero él habría negociado Un año de su dieta Hasta rearmarse Porque realmente tiene una vida Completamente diferente Bueno ¿Hay algún otro chat Que podamos compartir? Hay dos más Pero yo de verdad Lo hablé con Natalia Y me parece que son ofensivos No, entonces no Entonces Parece que fulano Fulana de tal Tiene doble cara Y otra cosa es Agravios Sí sé Que ambos lados Tienen cartas Que nunca vamos a saber Que están en los celulares Hay un mar de fondo Que nunca lo vamos a saber Porque del lado De una familia Dicen Vamos a mantener la paz Por el vínculo Con la hija en común Y del otro lado Es Podemos perder más De lo que podemos ganar Totalmente Y no nos olvidemos Que la madre dijo En la nota Que le hizo Oliver Que la tiene grabada Pampita Que la tiene grabada Claro La conversación Ah Que tiene grabada La conversación Tenés razón Tenés razón Me había olvidado Completamente Dijo que Cuando dijo Así como dijo Que Roberto Habría No lo sabemos Dejado a Pampita También dijo La tengo grabada Nosotros